Estamos acá viendo esta festividad que es el desfile de las Catrinas, en medio de este tumulto de gente, pero no puedo empezar este desfile sin antes caracterizarme y poder vivir este espectáculo, este gran evento, esta fiesta, cómo se debe y cómo se lo merece. En unos cuantos días es el Día de Muertos y pues por esto es que se han venido realizando algunos eventos referentes a esta festividad. Tengo mucha curiosidad porque pues me gusta cómo festejan el Día de Muertos acá en la Ciudad de México, en México en general, muchas expectativas y pues vamos a ver qué nos dice la gente. Pollos Mario, un pedacito de Colombia en México, Medellín 197, Roma Norte, en la CDMX. Claro ya sintió que la vamos a mandar al Mictlán, pero no, en medio del escándalo de que ya empezó el desfile, vamos a vivir la experiencia doble ya. Le van a hacer la mitad de la cara, ¿verdad? Me imagino que vas a coger los colores, la Caro. Sí, ¿verdad? De eso te trata. Ok, colores que nos hacen. Usted es la experta, yo lo dejo en su lugar. Le van a poner colores que resalten la ropa que trae el día de hoy. ¿A este dato por qué era el escándalo, Caro? Bueno, ya como lo decía Mari, ya abrimos el desfile, ahí veíamos unas calaveritas muy al estilo de las que se ven en Teotihuacán con estos rituales, pues vamos a ver la artista cómo me va a dejar. Hay expectativa, tengo fe en usted. Veíamos una especie de monociclos, bicicletas, con estos artistas que iban desfilando por acá por la ciudad, pues la gente está en medio de una algarabía tremenda, todo el mundo está muy feliz, vemos que el desfile pues está controlado, a diferencia del desfile de los alebrijes que vimos hace ocho días, aquí las calles sí están cerradas, sí están las vallas, sí hay vigilancia pues alrededor. Me decían justo que era para prevenir accidentes porque acá sí hay vehículos motorizados que se desplazan, además de los actores que vienen con sus personajes de calavera. Estamos esperando a ver qué más sale, hace como unos cinco minutos también vimos unas bicicletas que salieron, fueron los primeros chiflidos, vemos que la gente tira cohetes y pues pasan disfrazados, todo el mundo lo está viendo y pues como pueden ver hay artistas que se han tomado este espacio público para hacer maquillaje, para vender disfraces, para vender artesanías, entonces pues está cool el panorama, o sea, a pesar de que el desfile se ha demorado, o sea ya lleva más o menos una hora que empezó en el Ángel de la Independencia, la gente desde el primer momento llegó acá para vivir la fiesta y pues alrededor se siente una gran fiesta con gente que no está en el desfile y gente que ya viene en el desfile circulando. En este momento está pasando una Katrina gigante, mientras Caro está siendo maquillada, yo le reporto número uno y número dos, tenemos a nuestra otra cámara reportando para ustedes que van a poder verlo en la pantalla en este momento qué está pasando, una Katrina gigante y todos los vehículos, así es que no se van a perder de nada del desfile, y además Caro viviendo la experiencia, no solamente reporteriando y haciendo la labor, sino como extranjera viviendo en México, que es tu periodismo inmersivo, exacto, periodismo inmersivo dice ella, y además es la primera vez que la van a maquillar de Katrina estando en México, entonces la primera fue en Medellín de manera amateur con una amiga y japonesa, o sea por el gusto de ambas. Me mando la foto para que vean como mejor, como un payaso, ella dice que fue una obra de arte, pero una obra de arte la que está haciendo aquí nuestra, ella sí está haciendo una obra de arte. Una señora muy elegante, la verdad no sé qué personaje puede hacer, es una mezcla, pero está bonita, parece ser que es como en papel, como estas, estos embudos que hacían en Art Attack, así lo plasman aquí, excelente, y pues vemos gente que se sube a los mismos árboles a ver el desfile, no perderse. Está parado el tráfico en estos momentos, está parado el tráfico, me voy a alumbrar a mí misma, en este momento, no avanzan, pero sí, en efecto la gente ya está, ¿sabes qué me sorprende mucho, Caro? Que cuando nos hicimos en este sitio, había 10 personas aquí en el jardín de Aladito, y ahorita ya está a punto, sí, como lo voy a decir, dicho en colombiano, que no cabe ni un arroz parado. Tenemos muy buena espalda. Sí, tenemos buena espalda, no, y el desfile, y es el concepto de desfile nocturno, además, el de Somis es en la tarde, este es un desfile nocturno, que es su Catrina, que es su música, en este desfile, como lo dijo Carito, si hay vallas. Y miren, por ejemplo, ahí vemos unas modelos de Catrina. Las mujeres caracterizadas, personas caracterizadas. Las luces, los adornos que tienen muchas mujeres, la cabeza con luces. Ya no está en blanco, pero... Lili, de Caro, que si te puedes dejar de mover una poca. Cachate vos, cachate. Si es que es importante para que quede... Para que quede bien, sí. Tú tranqui, guarda la calma un momento. Yo te sigo informando. Catrinas gigantes. Sí, esas tienen que ser un furor, sí o sí. Cabe mencionar que Caro está reportereando para sus historias cómo está siendo maquillada. La están dejando al estilo de Coco, ¿eh? A mediodía, a mediodía llegué. ¿Y cuántos han maquillado ya? Más o menos unas 50 personas. Oiga, ¿y de esos 50 cuántos extranjeros han sido? Como unos 15 extranjeros. ¿Me está contemplando? Sí, ya contemplada contigo, son 15 extranjeros. ¿Y qué es lo que más le han pedido? Ah, el día de hoy son puras Catrinas. Como el desfile lo dice, es el día monumental de las Catrinas. Entonces, es pura Catrina. O sea, no hay como que otros que quieran otro tipo de maquillaje, no. Catrinas o Catrines. ¿Y qué es más común? ¿Que pidan cara completa o media cara? De todo. Hay gente que les gusta nada más media cara, cara completa. Dependiendo de lo que más desagrada. 150. Y muy solicitada la amiga además, muy solicitada. ¿Y solamente maquillan esta época al año o todo el año? No, yo me dedico a eventos infantiles. Este, maquillo para eventos infantiles también. En este momento, claro, va a alcanzar a ver esas calaveras gigantes. Ahí van las calaveras gigantes. ¿Ahora qué viene, amiga? Las Catrinas. ¿Las Catrinas? Sí, es que son las Catrinas de José Posada. Ah, las Catrinas de José Posada. Ok. Ok. Y además ya vienen vehículos con música, ¿no? A mí. Es que mi amiga que sí está, aquí tengo atrás una amiguita, que sí está bien posicionada y entonces es un, estamos jugando al teléfono bien arreglado. Ella me dice y yo les digo, ¿qué es lo que está? Está. Exactamente. Está más alto dándole la información porque aquí no se ve mucho. Si tú estás para allá, yo estoy aquí sentada. Pero es que yo llego a las altas por allá. Pero eso es lo bonito del trabajo en equipo. Ahorita nos mickeyamos por allá y nos encaramamos a ver qué logramos observar. Exacto. Se escucha, eso sí, la música muy animada, los gritos, la gente está emocionada. En el cochecito, ¿qué viene? No, ¿de qué viene? Macario. ¿Macario? Macario. Ok. Macario. Ay, le va a poner piedrutas, piedruquis. No, ya sé, exacto, o sea, va con todos los juguetes. Cuidado, 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 cuidado. No, pero yo te pagué, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, yo le pagué. Sí. Tranquilo. Me lo pago a ti. No, tranquilo. Yo feliz como extranjera con maquillaje en día de Catrina. O sea, muchas gracias. Ya saben, vengan por acá a buscarla. Gracias. Ahora sí, hago entrega oficial a la Catrina. En este momento me despido. Ahora sí, bueno, vamos a ver en dónde nos trepamos para poder seguir disfrutando. Esas son las mojigangas, ¿cómo le dicen aquí? Como las, se parecen como las... Las de Guanajuato. Ajá, exacto. San Miguel de Allende, muy bonita. Ya le estaban causando alboroto hace unos minutos. Y yo, ¿por qué grita la gente? Ahí está la razón. Era justo por eso. Ahí va Frida Kahlo, justamente, uno de los personajes insignias que ya falleció. Y pues, por aquí la vemos desfilando. ¿Quién más hay por ahí reconocido? No, pues ahorita toca ver todo lo que... Ya viene un vehículo en movimiento, sonando un cumbión. Nuestra reportera número uno, que estaba en lo más alto, nos dijo que decía Macario. Dice Macario, ¿eh? Macario. No sé si le estaba haciendo homenaje a la película, o qué onda. Tienen unos sombrereros. A la película, ¿verdad? Le está haciendo un homenaje a la película. Sí, de Macario. Aquí vemos este automóvil con los personajes en la parte de arriba. Vemos las tradicionales flores de Zempasuchi, muy bonitas, adornando. Pues las personas vestidas, algunas con sus trajes negros y sus maquillajes, otras muy coloridas. Porque, señores, o sea, no es como en Colombia, donde la muerte significa luto, significa vestirse negro. Aquí la gente de verdad disfruta esta festividad. Y pues el Día de Muertos se ve justamente reflejado en este tipo de desfiles, de fiestas que hay alrededor. Vemos que justamente aquí van pasando. Este sí está bajito. Necesitamos a nuestra reportera desde lo más alto, nuestra reportera de los aires. Pero vemos luces. Así que yo creo que nos vamos a aproximar un poco más hacia allá. Porque la visión está mala. Y como buenas reporteras de Colombianos en México no nos pudimos resistir. Y aquí estoy trepada, encaramada. No estoy pisando la escultura, quiero aclarar eso. Estoy en un bordito. Pero pues aquí estamos observando todo este desfile. La verdad es que son muchísimas las catrinas. Entonces vemos que hay unas con luces, como les decía, tienen pelucas, tienen sombrillas o paraguas, tienen plumas, tienen adornos. Hay algunas que usan smoking, los hombres. Las mujeres por lo general usan vestidos. La verdad están muy coloridas, muy bonitas. Predomina el color negro, pero tienen resaltes de otros colores. Y pues vemos que se están aproximando pues en filitas. Algunas tienen velas, tienen calaveritas, tienen las luces. Y quiero hacer como puntuar algunos datos importantes sobre el Día de Muertos. Recordemos que en 2008 la UNESCO declaró el día o la festividad del Día de Muertos como patrimonio de la humanidad. Y desde ello han venido surgiendo algunas tradiciones a partir de esto. No solamente se celebra ya con los altares en las casas, que era una festividad más que todo hogareña de las familias. Donde con papel picado, que hay una referencia muy bonita al papel picado que estuve leyendo. Y es que el papel picado que creo yo que es como se hace con lo del papel globo que nosotros conocemos en Colombia. No sé aquí en México cómo lo conozcan, Mari. ¿Papel china? Ok, aquí me dicen que es papel china. Entonces dicen que es con este papel que es muy delgado y con las figuras. Porque simboliza la fragilidad que tiene la vida con el movimiento del viento. Este movimiento que llega y azota el papel picado, que por lo regular lo ponen en lugares altos, decorando las calles. Entonces es algo muy bonito que me pareció. Es como una referencia al soplo de vida. A que la vida se va en un soplo. Entonces vemos que siguen desfilando las catrinas. Algunas vienen en parejas. Aquí vemos que llega una comparsa. Ya vienen con instrumentos. Ya no solamente es el paso, sino que ya viene musicalizada. Vienen con algunas flores, saludando a toda la afición que está desplegada al lado y lado de esta importante avenida. Aquí vemos que vienen también con mantos, con luces. Entonces no es una festividad a oscuras a pesar de que es de noche. Está muy colorida, con mucha iluminación. Vienen unas señoras bailando, con velas en las manos. Como más o menos el baile que se hace en Veracruz. Y pues vamos a seguir viendo qué ocurre, qué acontece. Mientras tanto, los dejamos con estas imágenes de nuestra transmisión en otro punto de la ciudad. Para que ustedes vayan viendo y nos vayan dejando en los comentarios qué tal les está pareciendo. Cuál es el disfraz, el personaje que más les ha llamado la atención. Y nos cuenten experiencias sobre este desfile. Para efectos de registro, me regalan sus nombres, por favor. Robert Lozada, de Venezuela. Rossi Méndez, dominicana. Ah, miren, ya tenemos dos países por acá. Bueno, ¿ustedes qué piensan acerca de esta festividad de Yaven Muertos? Bueno, es una costumbre y tradiciones de acá. Para nosotros es totalmente diferente, ya que Venezuela, Colombia, República Dominicana, pues no se festejan de igual manera. Pero sí es muy linda la tradición, la cultura. Sí, primera vez. ¿Y qué tal te ha parecido? Excelente. ¿Solamente has visto el de Catrinas o te ha tomado...? Sí, no, el de Catrinas nada más, sí. ¿Y cuántos llevas aquí en México? Casi siete meses. ¿Y no has visto nada similar? No. ¿Y qué expectativas tienes para esta festividad de Yaven Muertos? Bueno, aprovechar y seguir compartiendo. Cuéntanos un poquito de... Venga, amiga dominicana, que usted no me puede perder, ¿cómo así? Queremos saber qué celebran en su país. La cámara no muerde. No, no. Pero les quiero preguntar un poco, ¿de qué parte de Venezuela eres? De Maracaibo, Estados Unidos. Entonces eres costeño. Sí, también en Cartagena de India. Ah, ok. ¿Ya tienes como esas dos tradiciones marcadas? Sí, lo que es en carnavales. ¿Y cómo has visto la tradición de la muerte en ambos países? Pues... No, totalmente diferente. 100% diferente. ¿Cómo ha cambiado tu visión acerca de la muerte de tu paso por Venezuela, Colombia y ahora en México? Pues... Aprendiendo un poquito más de cada cultura de cada país. Y... Pues de verdad que aprovechando al máximo y viendo las cosas desde otro punto de vista. Y ahora que estás aquí en México y te has empapado sobre esta tradición, ¿te gustaría llevarla a tu país? Sí. Sí, de verdad que sí. ¿De todo? Sí. Ya lo vamos a ver haciendo su altar de Yaven Muertos allá en Venezuela. Y la amiga Brando Vinicana. La amiga es un poco tímida, pero ahí sabemos que ya está muy concentrada en el desfile. Entonces ahí los dejamos. Muchas gracias. ¿Qué más hay extranjero por aquí? ¿Ustedes de dónde son? Son mexicanos. Son mexicanos. Ah, ellos son los anfitriones, pero pues vamos a seguir buscando extranjeros. Chao, gracias. Vemos por acá la comparsa de Veracruz con su música típica, muy pegajosa como para ponernos aquí a bailar. Con su vestimenta blanca, los de atrás sí tienen vestimenta de colores, con el sombrero, sombrero mexicano muy tradicional. Y pues por acá los vemos saludando a la gente, bailando. Hace unos minutos también pasó la comparsa de Nescafé. Tenían muy bonita, muy llamativa, con unas calaveras gigantes, más o menos como de dos metros. Venían con un carro, con una carroza, con una taza de café muy colorida. Hemos visto que han estado pasando algunos grupos, incluso pasaron unos ingenieros con sus cascos, muy llamativos. Y como decimos, aquí esto es un desfile de todos, para todos. Ahí desfilando vemos muchas agrupaciones, muchas, tanto de profesiones como de otras ciudades, de otros estados. ¿Qué tantos extranjeros has visto ahorita? La verdad es que han sido pocos, se ha esperado haber más. Porque estamos en Bellas Artes, una zona muy concurrida por nosotros los extranjeros. Allí nos encontramos unos amigos venezolanos, dominicana, y vimos unos gringos, no nos quisieron hablar, no hablan mucho español. Se nos fueron. Entonces estamos como a la cacería a ver a quién más nos encontramos. Por lo regular ha sido como mucho mexicano. Muy bonito porque por lo regular es que los locales siempre dicen como ¡Ay, es que el desfile cada año, qué pereza, tanta gente! Y ya no vienen, pero vemos que acá es todo lo contrario. El mexicano se apropia de su fiesta y aquí los vemos disfrutando, todo el mundo tomando fotos. Aquí viene una comparsa con música. Vamos a ver quiénes son. Con sus máscaras, con sus sombreros, las plumas. Vienen con la banda completa. La gente muy animada. Aquí todo el mundo les está haciendo recocha la fiesta. Está haciendo mucho frío y ellos van ahí desfilando. Miren esta tan llamativa con las plumas. Los niños están súper felices. Los cargan a caballito como decimos en Colombia. Ellos ahí saludando, viendo cada detalle de este gran desfile. La gente literalmente se ha montado en donde ha visto oportunidad. Vemos por ahí en las casetas, en los altares, en los árboles como pueden ver. Entonces, miren esta. Ahí vienen unos muñecos alumbrados, moviéndose como un tipo marioneta. Entonces vienen con sus luces, con sus colgandejas. Una mariposa muy bonita. Miren, varias mariposas en realidad. Entonces aquí se matiza todos los colores, los diseños. Esto hay mucha creatividad para este desfile. Además hay un olorcito a carne asada que ya me tiene con el apetito abierto. Los alaridos de la gente. O sea, esta es una fiesta de principio a fin. Aquí se pueden venir el próximo año si no vinieron este. A disfrutar con su familia, con sus amigos. A comerse una carnita asada. A disfrutar de una michelada por acá o una bebida. Ahí pueden ver las artesanías. Incluso están vendiendo hasta esencias por acá. Vemos que hay lectura del tarot. O sea, no solamente este es el portal de la entrada del Día de los Muertos. Sino que también te hacen la entrada para que saludes a tus seres queridos del más allá. Entonces aquí hay de todo para todos los gustos. Por acá nos encontramos un amigo que viene nada más y nada menos que es de Asunción, Paraguay. También está caracterizado con la Catrina. Cuéntame, ¿quién te hizo ese diseño tan bonito? Una amiga mexicana que es muy buena maquillando. Entonces aprovechó y me hizo. ¿Y por qué decidiste venir específicamente a este desfile? Porque me habían dicho que mucha gente viene, que está muy lindo, que está muy buena la energía. Entonces vine a ver qué tal. Oye, ¿en Paraguay celebran de forma especial el Día de los Muertos? ¿O no tienen este tipo de rituales y festividades como acá? No, no, no. Justo es algo como que diferencia a México como tiene tanta cultura con sus actividades. Está muy bueno esto. ¿Es la primera vez que vienes a México? Sí, sí, sí. La primera vez. ¿Y cuánto llevas acá? Estoy hace tres meses, tres, cuatro. ¿Y cómo has visto ese cambio entre el verano, las vacaciones a estos rituales de Día de los Muertos? Está bueno que, bueno, como teníamos la temporada de lluvia, paró eso y está muy agradable también el clima ahora. Entonces está bueno. ¿Y cuál ha sido la comparsa que más te ha gustado de este desfile? Uf, no sé, los nombres no manejo de los... Más o menos, ¿qué te ha gustado? No sé, las catrinas grandes o los bailes que están haciendo están muy buenos también. Bueno, por acá te dejamos seguir disfrutando y nosotros nos vamos a seguir reportando. Muchas gracias. Entonces ahí ven a nuestro amigo desde Paraguay. Vamos a seguir buscando extranjeros a ver qué opinan y también mexicanos a ver qué nos dicen acerca de que nosotros los extranjeros nos vengamos a disfrutar de esta gran fiesta. Bueno, aquí agarramos a un amigo que está en lo más alto, él es el reportero del aire en este momento. ¿Eh? Hasta la punta. ¿Y qué tal se ve el desfile desde allá hasta arriba? Bien, bien. Bonito, bonito. ¿Y ya esta es la primera vez que vienes al desfile? El desfile de Catrina, sí. ¿Y qué te ha gustado el día de hoy? Todo. Ya tiene hasta fans. ¿Sí o no? Bueno, pero a ver usted, háganos el reporte completo, usted que tiene la mejor vista. Los vehículos son lo más hermoso, como toda la velocidad. Nos decías que eres de acá de México, ¿de qué parte? El Estado de México, Ecatepec. Bueno, una pregunta, tú que tienes la visión más completa, ¿qué opinas acerca de que los extranjeros nos vengamos por acá a vivir esta fiesta? Porque es una fiesta para todo el mundo, ¿no? Más que nada. O sea, hay que convivir como familia, ¿no? Bueno, ahí dejamos a nuestro amigo en su palco VIP. Vamos a seguir buscando por allí. Aquí hay una comparsa bien animada. Vea, eso vienen hasta con los cholos de escuincles, las calaveras. Viene un vehículo motorizado. Entonces, está bonito. No alcanzo a ver muy bien. ¿De dónde es? Arriba los colombianos. Eso, venga, 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 venga. Ah, ya le dio pena. ¿Ya sí es? No salen muy ya y no nos quieren regalar unas palabras, pero aquí vamos a seguir cazando extranjeros. Y pues por ahora los dejamos con las imágenes de Chile. ¿De dónde son? Ah, es que pared en bus. Bueno, nos vamos para allá. Colombianos en México. Dile, ¿dónde nos vamos? Donde, acuérdense que yo ya cambié el dicho, donde nos veamos, así nos manoseamos. No, mentira, estamos pagados en el canal. Y aquí tenemos un amigo que viene desde el norte, desde Canadá. Miren ese maquillaje tan bonito que tiene. ¿Qué te trajo por acá, por México? Ay, no entiendo esta pregunta. ¿Por qué viniste a México? Ah, aquí por eso. Aquí para los Días de los Muertos. Sí, las paradas y la comida también. ¡58! ¿Qué te ha gustado de Día de Muertos? Me gusta esto. I like Día de Muertos. Me gusta el Día de los Muertos. Sí, sí, me gusta el Día de los Muertos, por favor. ¿Para el Día de los Muertos? Sí. En México no, pero para el día sí. Sí. ¿A dónde vas a ir? ¿Otra vez? ¿Qué vas a hacer Día de Muertos? Primero de noviembre. Ah, pero voy a Guadalajara para el Festival del Día de los Muertos. Sí. Sí. ¿Cómo sabes del Día de Muertos? ¿Quién te habló del Día de Muertos? Tengo muchos amigos de México y siempre hablando con ellos sobre este festival. Sí. ¿Qué tal el festival? ¿Qué tal? Ah, increíble. Muy increíble. Hay gigantes, skeletons. No sé la palabra en español, pero hay increíble. Esqueletón. Sí. 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 Estoy aprendiendo español. Hablas bien. Gracias. Gracias. Bueno, ahí te dejamos para que sigas viendo. Gracias. 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 Pues ya tiene, no sé, dos, tres años que he estado viendo sus canales, y sí, pues la cuestión cultural no tiene fronteras, al contrario, nuestra hermana, y pues no pensé encontrarlos acá, aquí andamos de todos, un poco. ¿Qué opina acerca de que nosotros los extranjeros nos vengamos a vivir este desfile? Pues para mí, como le he dicho, la cultura no tiene fronteras, al contrario, nuestra hermana, y como a veces hay haters que dicen que la cultura se está perdiendo, hay una gentrificación, yo lo que digo, tengo un dicho, que es lo único que no cambia en esta vida, que todo cambia. O sea, eso es lo que nunca va a cambiar, que todo cambia, entonces, somos una mezcla de cultura, de tradiciones, sea de México, de Colombia, de Europa, y nada, permanece para siempre, al contrario, nos enriquecemos. Y si vienen, pues ojalá nosotros podamos ir a sus países también a conocer sus tradiciones. ¿Cuál es su nombre? César Ortiz. ¿Y de dónde es? Bueno, yo soy de aquí, de la Ciudad de México, sí, pero mi familia es de Chihuahua, de allá del norte, y también de Hidalgo. Ahí cuando vean a César comentándonos, dando like, ahí, ven que es él. Muchas gracias. Claro. Ahí tienes a Mariana. Hola, César. Yo tengo poca batería. ¿Eh? ¿Está por favor? ¿Ya? Sí. Ah, y no atrás, ¿eh? Pues muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias, por seguirnos. Los mexicanos, yo creo que, como latinoamericanos, deberán ser una gran nación. Exacto. Muchas gracias. Bye. ¿Cómo fue los portugueses? ¿Qué tal? ¿Qué tal usted? No, en día. ¿De dónde? En día, en día. Ok. Sí. ¿Hablas español? Sí, hablas español. A ver. Hablas bien español, no te preocupes. Hablas inglés, hablas en ti, hablas español. Ah, tiene de todos los idiomas aquí. Bueno, aquí tenemos a este par de amigos que también vinieron por acá a disfrutar de esta vestida. ¿Cuándo llegaron? Es que yo viviendo aquí hace dos, dos y medio año. Ok. Sí. ¿Qué tal te ha parecido México? Muy bien. ¿Ustedes son de Colombia? Yo soy de Colombia, ellas son de México. Ah, muy bien. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal te ha parecido este desfile? Muy bien. Estamos disfrutando. Sí. ¿Qué opinas del Día de Muertos? ¿Ustedes cómo lo celebran en el país? Es que no tenemos algún Día de Muertos como aquí en los otros países, pero parece un festivo, se llama Diwali, pero es un festivo muy importante para la India, para North Party. Pero la celebración como mismo aquí para Día de Muertos, pero la función como aquí es más o menos divertido y cosas, la misma cosa aquí, allá también, pero es para otro festivo. ¿Pero tiene como un tinte más religioso? Sí, es más religioso de como Hindu, Hindu culture. Sí. ¿Y qué opinas acá? Porque, bueno, un poquito de los orígenes del Día de Muertos es que es una festividad de origen prehispánico. O sea, era de los indígenas, pero justo cuando llegan los españoles y empiezan como estos choques con el catolicismo y el cristianismo, empieza a florecer toda esta festividad. Pero, como nos dice nuestro amigo, que en la India, pues allá tienen otro tipo de creencias. Entonces, no es la misma festividad. Pero, ¿tú le tienes miedo a la muerte, por ejemplo, o en tu país no es tan así? Sí, porque siempre todos tienes miedo para muertos. Es que aquí lo celebran, o sea... Se celebra, pero cuando la persona ya murió, se celebra por ellos, pero no se celebra que yo voy a morir. Sí, eso da miedo, o sea, como colombiana, a mí me da terror tener que tocar ese tema, después vemos que ahí tienen conciencia. Pero para nosotros es como la persona que ya murió a algún tiempo, como nosotros ancestros, como abuela o abuelo, nos celebramos como esos. Pero es como un día de triste, para recuerdos sobre esos tipos de personas en esos días. Por ejemplo, cuando la persona fallece, ¿cómo es el ritual? El ritual es diferente, es que no puedo explicar, tenemos muchos diferentes tipos de rituales. Entonces, tenemos como 13 días, para 13 días tenemos cada día algún tipo de rituales. Y aquí son nueve, la novena. Sí, y el último día tenemos que como dar comida, depende de tu financialidad, si tienes más dinero o menos dinero, tu capacidad, a personas a tu casa. Puede ser 100, 200, 300, un tipo de misma religión. Sí, sí, y ¿cómo es un, cómo diste? ¿Cómo es un tipo de boda o algún tipo de, como, religión, ocasión? No es celebración, pero celebración de triste. Ok, es un ritual como más, más triste, o sea, no es aquí, no es como acá, hay que hacer una fiesta, no. ¿Le ha gustado esta fiesta? Sí, me gustó, sí. ¿Y qué es español? Él no habla español. Pero él nos está viendo y ahí medio no se entiende. ¿Viva que te traduces? ¿Regresaría a dónde? Acá. Sí. ¿Has visto otros desfiles de estos días o solamente este? No, ya viste el año pasado también, es mi próxima vez y me gusta. ¿Cuál te gustó más? Todos que somos es grande, grande. Bueno, muchas gracias, bye, bye. Oigan, yo quiero que se fijen en esta belleza de traje, o sea, esta modelo está encantadora. Cuéntanos, ¿por qué hiciste caracterizarte el día de hoy de Katrina? Ah, pues es que a mí me gusta muchísimo el maquillaje y me encanta la tradición de las Katrinas y el día de muertos, entonces yo preferí maquillarme el día de hoy de Katrina quinceañera. O sea, ¿tú misma te maquillaste? Sí, claro, me tardé una hora. No, yo quiero que miren los detalles, aquí tiene los dientes, pues la parte ósea de la mandíbula, los ojos, miren el detalle de los pupilas dilatadas, tiene las pestañas, incluso acá se hizo los huesitos. ¿Qué otro tipo de maquillajes haces? Pues de todo tipo de maquillajes, puro maquillaje artístico. Y también maquillas a otras personas. Sí, claro. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? En el como Aketzali Vargas, en todas las redes sociales. Bueno, ¿qué filas de que los que quieran vengan a celebrar esto? Pues me parece súper bien, porque así conocen nuestras tradiciones y es muy bonito que vengan y verlos maquillados es increíble, la verdad. Muy bonito, felicidades. ¿Sabe la primera vez que vienes maquillada o eso es de cada año? Sí, es la segunda vez. Y ella está robando todo tipo de miradas, vea, ya tiene fans por aquí observándola, se toman fotos, sí, porque la verdad está muy bonita. ¿Vienes sola o vienes con alguien más? Sí, vengo con toda mi familia. ¿Vienes maquillados? No, sí, ellos no. No hay papáraxis. Bueno, ahí te dejamos continuar para que todo el mundo te vea, miren, ya está nos rodeado porque es que está bien bonito. El día de los muertos de nuestro pueblo chino se llama Día de Limpieza de Tumbas y ocurre todos los años de marzo a abril. Entonces no seremos tan felices como ustedes. Estaremos muy tristes y luego quemaremos papel y luego pasaremos a polvo, quemaremos algo similar al papel moneda en el campo y luego los conmemoraremos. Un ritual más diferente. Ahí vemos las calaveritas, la creatividad de nuestros artesanos acá en el desfile de las Catrinas. Ella dice que hace domicilio, ¿dónde está? Sí, nos encontramos en Planepantla Centro, en el Estado de México, pero realizamos entregas en las estaciones de metro, suburbano o juntos aquí en la Ciudad de México. Bueno, ahí vienen para que vayan y la vean. ¿Cómo se llama el negocio? Se llama Dico Cerámicas. Tenemos Dico Cerámicas y Olisteria que tenemos velas de cera de soya aromáticas. Oye, ¿y qué opinas de que tanto extranjero viene al desfile de Día de Muertos, a estos desfiles? A ver parte de nuestra cultura. ¿Ves más extranjeros que antes, no? Sí, sí, sí hay más extranjeros. ¿De qué países te ha tocado ver? De todos lados. Bueno, empezando por mí que soy de Colombia, pero ¿de qué países, por ejemplo, has distinguido? Pues estos días he visto desde Polonia, chinos, he visto de Venezuela, Colombia. O sea, sí hay de todos lados del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, que siga vendiendo, pues. Bueno, ya llevamos exactamente una hora por acá en la Alameda Central, dando vueltas, hablando con los extranjeros. No hemos encontrado mucho, o sea, pensé que sí íbamos a ver un poco más porque esta es una zona muy concurrida. Pero, exacto, yo creo que están por allá en El Ángel, en Revolución, viendo pasar el desfile. De más que vieron simplemente dónde arrancaba y pues allá fueron a parar. A ver, amigos, eso. Por ahí ya estaban gritando que viva México, por aquí que viva Colombia. Muchas gracias a las amigas que están muy bonitas maquilladas. Vean esos personajes con lentes de contacto inclusive. Aquí vemos los saludos del público. ¿De dónde eres? California, Santa Bárbara, California. Saludos hasta por allá. Aquí vemos que la gente está caminando de un lado para otro para lograr ver el desfile porque justamente está pasando una de las comparsas más aclamadas de esta fecha que es una de Xochimilco, de una trajinera. Vemos las mujeres y los hombres por acá bailando con las calaveras, las catrinas, con los trajes típicos. Es que a mí sí me gusta lo extravagante, lo que se toma toda la vía. Entonces ver esto es como romper con lo que hemos estado viniendo, pues que hemos estado viendo en todo este desfile. Que por lo regular sí vemos como más personas disfrazadas, pero aquí ya sí se lo tomaron en serio y vean esto. O sea, lo que he notado es que las comparsas comerciales son como las que más le han invertido a todo. O sea, eso viene con todo el montaje completo, con música, con baile, con los actores. Entonces, a pesar de que todavía no es primero o dos de noviembre, que es exactamente el Día de los Muertos, pues toda esta semana prácticamente es dedicado a esta festividad. Entonces estos rituales de la muerte pues llaman mucho la atención. Y hablábamos ahorita con nuestros amigos chinos que nos decían que ya también tenían unos rituales, con el amigo de la India que nos hablaba de que por su religión también tenían otro tipo de rituales, que era algo más triste, a diferencia de acá, que es una gran fiesta, aunque claramente acá en los funerales pues sí se ve a la gente llorando. Hace poco me tocó ir a un funeral de un coach de Tocho. Y pues algo particular que me llamó la atención es que acá llevan las coronas con flores muy grandes, mientras que en Colombia es más como el adorno floral, pero algo como más minucioso, o sea, más pequeño. Acá sí se toman, la verdad que toda la… o sea, aquí les gusta ir por lo grande. Mejor me voy a bajar de aquí porque me voy a resultar mal. He notado que muchas personas de la China con las que he convivido pues son más que todo cerradas y mi experiencia es como que le huyen a la conversación precisamente por el idioma. Pero ellos, ellos decidieron agarrar su celular, su traductor, entonces nos pedían que les habláramos y ellos ya iban traduciendo, entonces me pareció algo muy bonito porque se nota que este tipo de personas pues no tiene fronteras y usan la tecnología precisamente para conectar con personas de diferentes culturas, con diferentes idiomas, entonces se tomaron la molestia, no les dio pena, fueron muy amables y pues ahí ya nos despedimos con un saludo, con una seña y pues ellos siguieron viendo su desfile y nosotros por acá, pero muy amables y qué lindo encontrar personas así en otras partes del mundo. Oigan y por aquí vimos ya una bullita de paisanos colombianos, ahí van con la bandera de México muy bonita en globos, también va un animal, pues como una especie de, que es un oso polar, un tigre, un tigre blanco y viene con sus alas, ahí vienen los strippers, ay no, mentiras, ellos están bailando ahí muy animados, están cantando Karol G, vean, ya por aquí tienen las fans, con la mera bulla que se están pegando, vean, estas mujeres le están dando todo al igual que los bailarines, ahí va como una silleta de Medellín, miren la tricolor, por acá un animal tricolor, muy bonito todo en globos y esto es un contraste muy llamativo porque vimos que en todo el desfile las calaveras, pero ellos quisieron relucir de otra manera, entonces pues muy llamativo este arriba que están haciendo nuestros paisanos por acá, entonces ahí les dejamos estas imágenes para que obviamente si les gusta o no les gustan los desfiles vengan por acá para que vean este gran espectáculo, si están buscando a Navio, vean, ahí lo tienen en la tarima, uno de ese pueden, se pueden chingar aquí como dirían los mexicanos, no mentiras, pero está atractivo el show, diferente y está bien largo, pues pueden ver que es casi una cuadra lo que viene este contingente y pues la gente es súper animada, ya se lo están persiguiendo por allá, se quedaron enamoradas de los bailarines, entonces así estamos concluyendo este desfile de Día de Muertos, ahí vemos a Malévica desfilando, las Catrinas, o sea, es bien llamativo porque justamente nuestra búsqueda de extranjeros, una de las razones por las que los distinguimos, porque no crean que aquí llegamos y le dijimos a alguien búsquenos a extranjeros, no, sino que llegábamos y era a ojo mirando a ver como, y pues ahí nos encontramos algunos y la novedad es que varios de estos extranjeros estaban ya maquillados como yo me encuentro en estos momentos con la tradicional Catrina, entonces esto es una tradición que ya ha trascendido fronteras y que se ha hecho muy popular aquí en México, entonces vemos que también vienen disfrazados los animales también, entonces ahí los dejamos pues con toda esta transmisión del desfile de las Catrinas, diferente al Día de Muertos que viene dentro de ocho días, entonces anímense a ir toda esta festividad, a ver las ofrendas, también otro plan que pueden hacer es irse a Miski, San Andrés de Miski, se pueden ir a Oaxaca, a Páscuaro, a Guadalajara, donde van a hacer ofrendas, donde van a hacer otros desfiles, donde van a hacer otro tipo de tradiciones que son muy llamativas, entonces ahí los dejamos pues, recuerden que donde nos veamos así nos saludamos, muchas gracias, bueno, donde nos veamos así nos saludamos o nos manoseamos, no mentiras, vayan pues, esperamos que les haya gustado y que vengan por acá a México si están en Colombia y si están aquí en México pues que sigan disfrutando de toda esta tradición porque esto no es un lujo que se den en todos los países. Colombia y México somos pura alegría, caminando por las calles, puro sabor y melodía Juntos compartiéndonos, tras raíces, con cariño y sin prejuicios, celebrando...